A ti te tocaron unos papás más estrictos, en mano dura, santandereanos. Un oculto chacretazo. Un oculto chacretazo necesario en ese momento. Y ahora, con tus hijos, eres un papá, a pesar de eso que viviste, que seguramente, pues, tus papás se comportaron así porque eran las herramientas que ellos tenían en ese momento. Eres un papá amoroso, sensible, como lo estás demostrando en este momento. Porque esa lágrima, Jimmy. ¿Qué significan para ti? No, porque, pues, sí, estos chinos a mí me derriten, me muero por ellos. En algún momento, pues, tuvimos que, con Claudia, tomar la decisión, la dura decisión de la separación. Y, pues, obviamente, pues, yo entiendo las razones, pero, pues, obviamente, las leyes de este país están hechas para favorecer a la mamá. Yo entiendo por qué. No lo estoy juzgando. En ningún momento. Pero es así. ¿Por qué? Porque entiendo que el 90% de los papás, lastimosamente, sí, se van de la casa y abandonan a sus hijos y dejan a una mamá soltera con una responsabilidad y con una carga muy fuerte. Sí, yo entiendo eso. Sí, la historia de los favores. Exacto. Eso no nos ha ayudado mucho. Pero también, por otra parte, entiendo que ahí entramos en el mismo rasero, muchas personas, muchos papás que, de pronto, pues, no hemos hecho lo mismo. Y sí tenemos que, pues, de alguna manera, pues, distanciarnos o alejarnos de los hijos y que, pues, todo gire alrededor de la mamá. Y, bueno, y está bien. Entonces, hay que aceptarlo. Esa es la ley. Eso es lo que tiene Colombia. Y no ha sido gratuito. Pues, también se ha generado por muchos factores. Entonces, para mí separarme de mis hijos ha sido muy bravo, ¿no? Esta vaina de no estar con ellos, de tener que escoger solamente una fecha en diciembre, de tener que escoger una de las vacaciones, de tener cuando, cuando, pues, yo había planeado en mi vida que si tenía hijos quería estar con ellos toda la vida y verlos crecer y estar ahí. Pues, eso es muy duro. Es muy bravo. Entonces, sí, me golpea mucho. Afortunadamente, Claudia, digamos que, pues, hay temporadas en las que estaba muy tranquila y me permite verlos con más frecuencia. Ahora, por ejemplo, los estoy llevando y los estoy trayendo al colegio con el pretexto de llevarlos y traerlos, pero, en realidad, es para poder verlos todos los días, aunque sea el ratico del desplazamiento y ahí sigue, pues, afortunado yo y bendigo los trancones. Claro. Para que se haga larga y poder preguntarle qué. Sí, ahora, mi hija con mi hija tenemos una relación de novios maravillosa. Mi hijo está muy adolescente y, pues, a él también le ha dado muy duro la separación. Entonces, de alguna manera, como que es reciente eso y, de alguna manera, está muy variable conmigo, pero igual ahí está. Jimmy, qué duro eso para un papá, tener que limitarse a unos tiempos, a unas reglas y más cuando se quiere ser un papá presente. Es diferente cuando la mamá la encargada de todo, el papá es un irresponsable y el papá escasamente quiere verse una vez al mes. Claro. Pero tu casa es muy diferente. No, pues, yo que dormía con ellos, por lo menos estando antes, por lo menos tres días de la semana, cuatro días de la semana, me pasaba a la cama de ellos y terminaba a pasar. Ah, ¿vos te pasaba? Sí. ¿Y también? ¿Fue mi mujer? ¿Y sí? Lo favorito, yo paso a mi cama. Ah, voy a yo pasarme a otro nivel, ¿eh? Sí, yo me pasaba porque a veces veía, no sé, escuchaba algún ruido, alguna vaina y me levantaba, alguna cosa, y terminaba ahí arrunchado y terminaba metiéndome ahí. Sí, porque además los chinos huelen delicioso, es que es una cosa como, ah, y la cosa maravillosa. Sí, sí, todo, todo es maravilloso. Entonces, pues, estar acostumbrado a eso, ahora dormir una noche o dos noches cada quince días. Ay, Dios. ¡Qué fuerte! ¡Bua!